Diputado Juan Genefes, ¿cómo estás? Diputado, buen día. Buen día, Mariana, Marcelo, Omar, ¿cómo están? ¿Cómo lo van a invitar todo? Bien, bien, muy bien. Bueno, gracias por venir en la apertura, porque además es en la presentación del tema de la mejor mañana. Bueno, no vamos a empezar hablando de buenas noticias, porque, bueno, esta tasa realmente nos cae como un baldazo de agua fría, justo con lo que estamos viviendo, con la situación económica que está viviendo el país y la provincia de Jujuy. Sí, una tasa más, un impuesto más a los jujeños, realmente es una muy mala noticia, ¿no? Habría que buscar alternativas. Todos entendemos que hay que mejorar las calles, pero ¿por qué con la gente que ya no puede más, no llega a fin de mes? Y decían el viernes, son 10 pesos por litro, no se aguanta ni un peso pagar nada más. Tal cual, como vos decís, Mariana, no se aguanta ni un peso, porque nos encontramos en una recesión total. Parece que la política no entiende que hay que dejar de crear impuestos, de crear tasas, y frente a necesidades de los municipios, vamos a manotear hasta al pueblo. Realmente yo creo que la política no la ve, como dice Milley, y no me estoy poniendo de su lado, pero en muchas cosas tiene razón. Yo creo que la política tiene que dejar, y también para él, ¿no?, a nivel nacional, de ajustar a la sociedad. La sociedad hoy está pasando una situación pésima. Yo creo que la peor en la historia, peor que en el 2001. No se pueden crear tasas, no se pueden crear impuestos, no se puede recargar más el bolsillo de la gente. Realmente, el día jueves cuando salió esto, es una muy mala noticia, yo creo, me llama la atención de un intendente como el Chuli Jorge, que lo haga. Hay antecedentes que ya fueron adversos a este tipo de tasas. Hay fallos. Una tasa de similares características en el año de 2013, que se creó siendo el gobernador, siendo el presidente del Consejo Deliberante, SADIR, para lo cual él participó de esto. En el 2015 la declararon inconstitucional, para lo cual ya existen antecedentes. No sé por qué volvemos sobre lo mismo. También tenemos que pensar, el estado de las calles, ¿hace cuánto que gobierna Chuli? Sí, hace bastante, ¿no? O sea, yo creo que también hay que asumir un poco de responsabilidad sobre el mantenimiento que se le hizo durante todos los años anteriores y no puede recargarse o tomar un caso fortuito como la lluvia como un justificativo para crear este tipo de tasas. Aparte, ahí existe ya, esta tasa ya existía. O sea, vamos a pagar dos veces sobre una tasa que ya está prevista en una ordenanza municipal. Claro. Para lo cual hay que dejar de ajustar a los jujeños, a los capitalinos. Tal cual. Pero bueno, no me quería limitar solamente porque me enteré hoy a la mañana y seguramente va a pasar así, que esto se va a replicar en todos los municipios de la provincia de Jujuy. Lo va a hacer Perico, lo va a hacer Palpalá, lo va a hacer San Pedro, lo va a hacer Libertador. Para lo cual esto va a ser un impuesto provincial encubierto a través de una tasa municipal. Se va a tratar en la legislatura la coparticipación provincial. ¿Dentro de esto se puede abordar también si toman esta determinación los municipios? Yo creo que podría ser para dar marcha atrás a lo que es la tasa. Se va a tratar, está el proyecto, está presentado para tratar la coparticipación. Pero bueno, yo creo que esto es un impuesto provincial encubierto a través de tasas municipales. Vean en los próximos días en los municipios cómo Palpalá, San Pedro, Libertador, todos van a ir creando el mismo. De hecho muchos de los que cargan nafta aquí en nuestra ciudad dijeron ya el otro día me voy a cargar Palpalá que ahí no van a cobrar el impuesto. Pero más allá de eso, ¿está previsto hacer algún tipo de presentación en contra de lo que ya ha determinado el Consejo Deliberante? ¿Se puede hacer? Sí, sí, yo voy a hacer una presentación. Ya están los antecedentes, existen los antecedentes. Voy a plantear una acción de inconstitucionalidad sobre esta tasa. Perfecto. O sea, más allá de eso, de la cuestión local, ¿no? Que sea con la ley local por parte del Consejo Deliberante y qué sé yo. Ya hasta cuando uno carga nafta el impuesto nacional, ¿se gira platas para eso o no? Hay leyes, leyes nacionales que prohíben de manera expresa a los municipios cargar tasas, en este caso, sobre los combustibles. Punto. Ya está todo dicho, entonces. Sí, sí, sí. Como si no tuviera, encima. Como si no tuviera y con lo que pagamos acá en la provincia de Jujuy. Sí, digamos, realmente esto es, realmente no, yo no lo puedo creer. No puedo creer que la política siga mirando, vamos a ajustarlo al pueblo. O sea, a ver, los municipios no estamos recibiendo plata de la coparticipación, no estamos recibiendo, o la provincia no estamos recibiendo plata de mi ley. Bueno, ajustemos por otro lado, pero cargando, no se pueden crear impuestos en épocas de crisis, no se pueden crear tasas en épocas de crisis, todo lo contrario, hay que ponerse del lado de la gente. ¿Y cómo toma justamente este envío de fondos de nación a las provincias, de las provincias y de los municipios, de cuánto hay también de extorsión? Se hablaba en el tratamiento de las leyes, ahora fue el DNU, como la ley ONVIVOS, con todos los diputados provinciales, si responden a los gobernadores, al partido, si envían o no fondos a la provincia por esta situación. Bueno, a ver, esto es hablar de mi ley, ¿no? Cómo él se está manejando de manera extorsiva, eso también me pongo del lado de los gobernadores que están siendo extorsionados por mi ley. Yo creo que, lo dije, en el tratamiento del DNU, hay muchas cuestiones por ahí que el DNU, que podrían haber sido buenas, o pueden ser buenas, pero las formas no son las correctas, no es correcto pasar por arriba del Congreso, hay que respetar las instituciones, hay que respetar la Constitución. También hay que hacer una autocrítica, ¿no? Porque escuché muchas defensas, o perdón, las exposiciones que hicieron los senadores, y del lado del peronismo no escuché ninguna autocrítica sobre los cuatro años que venimos nosotros del gobierno de Alberto Fernández, que fueron pésimos. Del lado del PRO apoyó, pero el PRO, no me olvido, Mauricio Macri designó dos jueces de la Corte Suprema por decreto, me parece que la gente se olvida. Y en el caso de los radicales, a mí me encantó una frase que dijo Lustó, que habló que en democracia importa tanto el fondo como las formas, ¿no? Pero acá en la provincia de Jujuy se olvida mucho de las formas, se están olvidando de las formas, porque el gobierno del Chuli Jorge es un gobierno radical. De la misma manera que vamos a ver qué ocurre en San Pedro, vamos a ver qué ocurre en Libertador, vamos a ver qué ocurre en Perico, más allá que el Intendente Ficoseco sea peronista, de corazón, entró por un gobierno radical. Y hay que acordarse de las formas. Hoy el pueblo tiene que, el político tiene que estar del lado del pueblo, más con un presidente como Milay. ¿Cuándo hace la presentación, doctor? Y lo haremos de manera inmediata, mañana nos pasó, tenemos presentando porque existen argumentos jurídicos más que suficientes para que esto no prospere en ningún municipio de la provincia de Jujuy. ¿Cómo sigue la actividad legislativa? Bueno, la semana pasada tomó Estado parlamentario todos los proyectos de ley presentados por los legisladores. De la misma manera, por los proyectos que envió el Poder Ejecutivo, es donde está como proyecto destacable de la coparticipación municipal. Y bueno, empezaremos a trabajar esta semana lo que es en comisión. No sé si se va a sesionar, yo creo que se le va a dar importancia al trabajo en comisión esta semana para que vayamos viendo. Son muchísimos proyectos los que entraron para que empiece de una vez por verdaderamente, digamos, lo que es el año legislativo, que estaría comenzando con la sesión que pasó la semana pasada. Porque recién esta semana empezarían a trabajar las comisiones. O sea, se modificó la constitución para que empecemos en marzo. Pero nos demoró un poquito. Yo creo que esta semana el trabajo va a ser arduo en lo que es en comisión, la semana que viene también. Y bueno, iremos tratando el tema fundamental que se trate de la coparticipación. Yo creo que es lo más importante que tenemos para tratar. Trabajó mucho el año pasado con la ley, o con el que se había aprobado también, No Más Bardo en Redes, ¿no? Con este proyecto que tuvo mucha difusión en los jóvenes, en los adultos también. Y hoy, más que nunca, uno ve al presidente utilizar mucho las redes sociales. Y también, ¿no? Esto cómo influye hace dos días. Se trató la ley del DNU y utiliza mucho lo que es X principalmente. Y se habló de algo muy cuestionable, ¿no? Que es por ahí apuntar o señalar a aquellos que votaban a favor o en contra, ¿no? Esto también es una forma también de decir No Más Bardo en Redes. Así es, una forma... Si bien la ley está enfocada para nuestros jóvenes, ¿no? Y para el uso correcto de las redes sociales, los políticos tenemos que dar el ejemplo. Somos los primeros que tenemos que dar el ejemplo. Y hoy tenemos un presidente que da muy mal ejemplo en el uso de las redes sociales. O sea, es... Y a un presidente que lo siguen mucho los jóvenes. Porque de los que más lo votaron fueron los jóvenes. Así que... Pero bueno, acá en Jujuy podríamos aportar un pequeño granito de arena en lo que es el buen uso de las redes sociales con el tema de No Más Bardo, modificar el código contravencional. Pero bueno, yo creo que no es un tema urgente hoy. Hoy nos apremia la economía, nos apremia el bolsillo de los jujeños y de las jujeñas. Nos apremia la situación que está viviendo cada jujeño en su hogar, en donde los precios suben. Me parece que es algo que yo no puedo creer. El dólar baja. El dólar baja, los precios suben, la gente no entiende nada. Los sueldos quedan. Los sueldos quedan. Va a haber las empresas, las pymes empiezan... Se encuentran en un estado económico tremendo. Hay empresas que venden cero, pymes que venden cero. Otras que... Me comentaba el presidente de la Cámara... De la Cámara de acá en Jujuy, Luis Alonso. Alonso. Que en la reunión a nivel nacional, que fue esto, en marzo creo, había una caída del 40% en las ventas. Yo creo que esto va subiendo día a día. Juan, al respecto, y tomo lo de la CAME y también lo llevo para el lado de los hogareños, si se quiere, de alguna manera. Se dice que se viene un golpe muy fuerte con el tema facturas de luz y de gas. Me tomé el trabajo de conseguir facturas de luz, por ejemplo, de alguien que vive en el barrio de Belgrano, en Buenos Aires, y en serio, un departamento de tres dormitorios, dos baños, en un lugar muy acomodado, 1.500 pesos de luz. Cualquier hogar de Jujuy, cualquier hogar de Jujuy, lo mínimo que puede llegar a pagar, de luz estoy diciendo, 5.000, 6.000, 7.000 pesos. No logro entender a eso. Mirá, esto hay que estudiarlo, porque el otro día escuché una explicación muy clara. Por ahí nosotros nos estamos quejando, ¿no? Siempre decimos, che, ¿por qué capital pagan tan poco y en el interior se paga tanto? Incluso había un video viral que había una persona que mostraba una factura de luz de Buenos Aires con una creo que era de Salta. Y el gran problema, y lo que hay que estudiar, y hay que ver qué está haciendo la SUCEPU acá en la provincia de Jujuy. Espero que el presidente de la SUCEPU, designado hace poco... Quisimos hablar con él, no nos tiene el teléfono. No, estamos complicados. Queremos preguntarle. Analicen, porque dentro de la factura hay un ítem, que es el transporte de la electricidad. Sí, eso nos dicen siempre. Que es el transporte de la electricidad. Entonces, en el interior, si ustedes ven el ítem del transporte de la electricidad, ahí está el mayor costo. Y ahí está, ese costo no lo están trasladando a la gente del interior. Y en la provincia de Jujuy hay que ver en la factura de GESA cuánto nos cobran por el transporte de la energía. Entonces, por ahí, tampoco hay que echarle la culpa de lo que se cobra en Buenos Aires, de lo que se cobra acá en Jujuy. Si no, lo que está cobrando es GESA. Por ahí es GESA no está cobrando más de lo que corresponde. Eso hay que analizar. Yo quiero ver... Voy a hacer una presentación al presidente de la SUCEPU para que me conteste. que dejen de defender a la EGESA y al resto de las empresas que prestan servicios públicos. Se tienen que poner de lado a la gente. A lo mejor es lo que corresponde, ¿no? Pero bueno, que lo expliquen. Así es, que salgan a explicar. Yo escuché, hubo un video viral, no sé si ve redes sociales, el presidente de la SUCEPU, o alguno de los miembros de la SUCEPU, en donde hay una explicación muy clara por qué la diferencia entre capital y el interior. ¿Por qué no salen a explicarlo? Y ahí está Norte Grande, que el año pasado se reunieron, bueno, hace varios años, todos los gobernadores del NOA y el NEA, ahora se sumó provincias como Santiago del Estero, dos o tres provincias más, que ya van en bloque los gobernadores, más allá del signo político, del partido al que pertenezcan. Y dos temas centrales justamente fueron el tema de la energía de las tarifas y también de los combustibles. El combustible también en Buenos Aires tiene un precio y en el sur o en el norte del país tiene otro. Cuando por ahí hablan justamente esto, el flete, pero si vos compras una gaseosa, te sale lo mismo en Buenos Aires que en Jujuy, digamos. Sí, hoy está todo desfasado, es una locura lo que pasa. Vuelvo a decirte, por ahí hay que partir desde lo que sucede a nivel nacional, donde tenemos un presidente que lo único que le importa es la macroeconomía y se está olvidando de las pymes, del campo, de los trabajadores, de la gente. Hay un olvido de la gente. No he visto campañas en los medios provinciales o públicos en contra del dengue. El tema del dengue también es una realidad. Y es grave. Y es muy grave. ¿Quién no tiene un conocido con dengue? Exactamente. Tenemos un Estado totalmente ausente a nivel nacional. No existe el ministro de Salud y de Educación. Ahora, hay una cuestión. Ya se viene el invierno, uno no puede soldallar, que ya empieza a ser frío. Y hay algo que no están haciendo tampoco. Y creo que los diputados tienen que salir a quejarse urgente. Diputados nacionales, digo. La reversión del gasoducto para el norte. No lo están haciendo. Nos vamos a quedar sin gas en poco tiempo. Mira, yo creo que si nos quedamos sin gas tampoco le va a importar al presidente. No le importa. No le importa si el argentino sufre. Al presidente no le importa. Creo que no tiene empatía con la sociedad. Mientras el Excel le dé bien, como dicen muchos, él está contento y cree que está haciendo bien las cosas. No vamos a negar que hubo un acomodamiento muy... Se acomodó la macroeconomía, pero... ¿A qué precio? No hay un impacto. ¿A qué precio? No hay un impacto en la sociedad. Y cuando hay... Para que haya un impacto en la sociedad va a pasar tiempo. O sea, se acomoda la macroeconomía con la idea de que vengan inversiones. Pero si a nivel político vemos un presidente que no respeta las instituciones, que no puede sacar una ley, tampoco van a venir las inversiones. Destaco, diputado, de todo lo que hablamos, la posición también, la postura que tiene la oposición, una parte del radicalismo, como también el justicialismo, lo que pasa a nivel nacional y también en las provincias, ¿no? ¿Cómo se debe rearmar todo el proceso partidario, en este caso del Partido Justicialista, tanto a nivel nacional, que se van a reunir ahora ante el fin de mes, como en Jujuy? Bueno, sí, efectivamente. El viernes se reúne el Congreso del Partido para empezar a acomodar, dentro de lo que es el justicialismo, el justicialismo, la dirección del Partido Justicialista. Y, bueno, también veremos si tenemos noticias sobre lo que sucede acá en la provincia de Jujuy, si el partido va a seguir intervenido o no, si se va a prorrogar la intervención, si va a haber elecciones internas. Yo creo que este viernes vamos a tener noticias al respecto. Después, a nivel de la Unión Cívica Radical, hay un presidente que es Lustó, que tiene una posición muy clara, pero que se diferencia, ¿no?, de los gobernadores. Yo los entiendo, los gobernadores, que piensan en su bolsillo, en la provincia, y que están siendo extorsionados por mi ley. El Lustó es un senador que no tiene gobernador, porque al ser de la Ciudad de Buenos Aires, no le responde, digamos, a Macri, y tiene más libertad de acción para poder expresarse y hablar. Pero, bueno, yo creo que los gobernadores, en algún punto, también tienen que salir a defender la democracia, tienen que salir a defender la república. Y, por sobre todo, los gobernadores radicales, que se los consideran republicanos, o sea, el partido más republicano es la Unión Cívica Radical, y que tenían a este líder que era Alfonsín, que defendía a rajatabla lo que era la división de poderes y la república. Yo creo que también no tienen que dejar de lado sus convicciones y salir a defenderla. Quiero destacar por ahí también la exposición que hizo la senadora Carolina Moisés, quien nunca cambió sus convicciones. Fue una defensa a los jujeños, que eso es lo que nosotros queremos, representantes en el Congreso preparados que nos defiendan. Entiendo la posición del senador Atauche, que tenía que defender lo indefendible, y él defiende la institucionalidad como jefe de bloque de los libertarios, pero después tenemos una senadora que te puedo asegurar que van a pasar seis años y no la vamos a escuchar hablar nunca, como la senadora Bedi. Creo que el 80% no conocen el nombre de la senadora. Así es. El otro día mostraba también lo que es el nepotismo de la senadora Bedi. Hijo, 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 mujer del hijo, la cantidad de gente, la familia que metió a trabajar de asesores, con sueldos millonarios. Mira, yo creo que la senadora Bedi está donde está, culpa de todos nosotros, culpa de los políticos, por sobre todo. Y fue votada por el pueblo, para lo cual hay que respetarla. Pero hay que pensar bien, para la hora de votar hay que pensar, hay que pensar qué es lo que queremos. Hoy tenemos dos senadores que respetan, que respetan una posición, como Atauche y Carolina Moisés, pero tenemos otra becada que está sentada ahí, que la hemos becado nosotros, los jujeños. Diputado, muchas gracias por la visita. No, gracias a ustedes. Vamos a estar en contacto, obviamente, con el Congreso y todo. Gracias. No, gracias.